¿Qué le deseas a la audiencia de Telemundo? Deseo que todos los niños del mundo sean muy felices y que nunca les falte amor. Y con toda su familia llenos de amor y felicidad. ¡Guau! Oigan, ¿nos ayudan a decorar el álbum? ¡Claro que sí! Pero con una condición. Necesitamos música. ¡Guau! 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 Era Rodolfo un reno que tenía la nariz. Roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se rían sin parar. Y nuestro buen amigo no paraba de llorar. De montar y la lloró, cantar los bajos. Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. ¡Vámonos Rodolfo un reno que tenía la nariz. Roja como la grana y de un brillo singular. Roja como la grana y de un brillo singular. ¡Vámonos Rodolfo un reno que tenía la nariz. ¡Vámonos Rodolfo! ¡Vámonos Rodolfo seguido la lámina! Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, cantazos bajó Y a Rodolfo lo eligió por sus cingulas nariz Gracias por contagiarnos su espíritu navideño Y este es nuestro regalo para ustedes Muchas gracias